en la preparación del juego contra estral sabíamos que habían sido un equipo que había ganado pero se notaba inconsistente lo que habíamos visto en los screens contra ellos era una facilidad de ganar con contra este rival en donde si no está en una posición muy buena para acarrear el juego y voy no se van a encontrar pues se ve un poco más a que todavía se están adaptando como equipo todavía estará adaptando comunicación les apenas está volviendo su mejor nivel ya lo ha demostrado igualmente pero entonces nada teníamos confianza que si teníamos un plan de juego tranquilo buggy va a marcar una buena diferencia y que con la composición sabiendo que la terminamos en draft mucho mejor que la de ellos no deberíamos de tener problemas y en los primeros minutos está todo bien como muy cómodo de cómo se dio el draft solo que con el escenario en que se dio teníamos como que sacrificar un poco la pool de support pero teníamos un tercero cuarto son como tercera cuarta opción que como que está bien que al final terminó siendo poppy que los primeros como 13 minutos estaba bien hizo la línea 50 50 que era lo que queríamos las otras opciones no nos daban la línea tan tan chill y eso fue cumplió el problema fue que en una pushamos de más y nos dejamos matar y si yo no cancelé el coso de rel y creo que probablemente nos mataban igual por el lucian porque es muy fuerte ese punto pero maybe maybe ganábamos si si yo la jugaba mejor pero fue más culpa fue culpa mío mecánicamente y fue culpa de los dos como pusieron una vez más cuando no digamos como que la calma sube ahí y creo que el game lo empezamos a combatear en una pelea de mí donde le pegaron una uropuja buggy y yo voltea a gastrux creo que ahí fue como que ya se sintió que probablemente íbamos a ganar todavía y se sentía que era pero era probable que pudiéramos ganar pero no estaba la verdad ganado y ya yo creo que cuando hicimos un tres por uno o tres por cero ya yo yo en lo particular ya estaba seguro que ya habíamos ganado i don't want the second i want this ojo al plano que te voy a dar está grabando ojo al plano que te voy a dar la verdad que exxen es un equipo con unas fortalezas muy claras lo cual le hace tener también unas debilidades muy claras y a este tipo de equipos es relativamente fácil hacer una preparación contra ella el problema es luego en la partida así si consigues ejecutar lo que lo que planteaste o no pero la preparación no no fue nada especial ni nada compleja la verdad pero nuestra preparación fue la misma contra que contra los otros equipos la verdad venimos entrenando muy bien creo que todavía no tuvimos una semana muy mala creo que se podría llegar creo una semana si fue mala pero todas las demás fueron buenas así que muy confiados para cualquier enfrentamiento que tengamos que jugar y la preparación siendo es todo bien sabíamos lo que ellos iban a hacer los picks que querían jugar y nada como que teníamos respuesta a casi todo lo que querían jugar así que el draft no fue una sorpresa para nada tal vez el pick de corke pero además de ahí ninguno fue sorpresa pues básicamente la composición que tenía que tenía este era de early game con uno la que va a hacer objetivos muy rápido que va a ir farmeando muy muy rápido el corke en una pelea que no recuerdo la posición exacta creo que fue en el río de voz que buscamos una skirmish que no era necesaria porque nos empezamos a poner un poco nervioso porque los estábamos viendo que nos estaban controlando demasiado rápido y ahí se llevó se llevó alguna kill el corke y eso complicó un poco el game pero la verdad que estaba entre los planes que tal y como se dio el draft ellos llevarán un poco el compás del early game no tanto como ellos lo consiguieron llevar al final pero si era lo normal por draft que ellos controlar a los primeros minutos ya nos sorprendió un poco el pique de corke y la verdad no teníamos práctica contra él sabíamos que si podíamos si vendiamos así ellos podían haber podían picar corke pero pensamos que van a ir por una selección más agresiva así que nos sorprendió un esfuerzo y no estaba muy como muy activos con lo del paquete así que no estaba soñando mucho las team fight no sabes de tan solo tal vez no hicimos unos intercambios que debimos hacer antes pero igual ya luego el tercer dragón creo que retomamos el juego y fue donde empezamos a remontarla a lot of people only talking put your money where your mouth is a lot of people only talking about you keep the same energy work on being better when i'm 70 you trip is just a water strange you know i drip different just the seven seas i deal with life different make that limit squeeze went off for my style and identity better bounce back and get the cheddar cheese i guess that's why they envy me la mejor amenaza que tenía el equipo de exten por draffer al corgi y la verdad creo que que rainbow no lo jugó de la mejor manera el corki si lo hubiera jugado mejor hubiese sido bastante más complicado remontar pero nosotros teníamos claro cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades y sabemos que íbamos a tener que ceder algunos objetivos en early game iba a llegar un momento en el que íbamos a dejar de ceder y cuando nosotros tuviéramos los ítems que queríamos para pelear íbamos a empezar a contestar todos los objetivos y si no pasaba nada raro iba a llegar un momento en el que íbamos a poder remontar la partida en los objetivos bueno al menos en un juego de stage siempre vas a intentar ganar aunque vayas mal la verdad tienes que intentar remontar de cualquier manera haciendo intercambios intentando cosas que no deberías de intentar pero necesitas hacerlas para remontarlas y que siento que es eso como que hallar oportunidades de donde no las hay y a veces las hay como que las regalan no todos los equipos son perfectos y ahí se puede ir remontando vamos mejorando bien en general personalmente individualmente me siento bien y como equipo siento que cada vez vamos mejorando más así que creo que es lo más importante seguir mejorando como equipo y nada en cuanto a mí intentar ser el mejor individualmente para darle ventajas a mi equipo la evolución está siendo muy buena la verdad estamos mejorando mucho la comunicación que al principio la verdad era medio medio pero yo ahora creo está mucho mejor y estamos logrando mejorar cada semana creo que hasta ahora hasta el término de esta tercera semana es claro que estaba un poco partida bajo la tabla en donde hay dos equipos que no les ha ido muy bien y que apenas siguen encontrando su rumbo una mitad de tabla muy peleada con y que en este momento más hay que sea solo un par de juegos o un juego infiniti y nosotros hemos mostrado buen nivel pero donde todos tenemos muchos errores todavía tanto en finiti como nosotros así que creo que cualquier equipo puede dar pelea en cualquier semana es muy importante que se prepare semana a semana pero importante saber que nosotros como equipo estamos probando cosas dándonos cuenta que podemos hacer cómo podemos estar enfrentando cada uno de los equipos y seguir aprendiendo para las instancias finales la tabla ahora la veo como que hay obviamente dos equipos un poco más resagados en cuanto a puntos creo que son las que la tiene más complicada entre el pentagon ahorita necesitan empezar a jugar mejor y una combinación de resultados los otros seis equipos creo que están un poco más parejos creo que diría sin tratar de sonar muy mal de que creo que infiniti y nosotros somos los más mejorcitos pero pero creo que digamos acá tiene buenas cosas aunque no hemos jugado contra ellos que aunque tiene un buen funcionamiento me parece que tienen el segundo mejor jungla sino el primero en un buen día creo que lo más fuerte acá es la jungla y un poco el top pero como que igual son un equipo que funciona bien después creo que sí creo que sí creo que es como el tercer mejor equipo la verdad pero después creo que probablemente estrell también entra al pentagon y el último cupo lo deben estar peleando r7 y extend pero igual pienso que probablemente lo agarre r7 que probablemente el pentagon no va a caer en el pentagon y bueno hasta ahora mvp eric para el intervío baula mvp eric y si yo soy amo Feliz y yo soy orgullosos No, no, no No, no